Para actualizar Windows 10 a Windows 11 debemos activar el TPM en nuestro computador. Para activarlo vamos a buscarlo, vamos a escribir tpm.msc Vamos a seleccionar esta llavecita y nos sale esta ventana que no se encuentra el TPM compatible. Al parecer este computador no es compatible con Windows 11. Si estuviera activo nos saldría en esta parte de acá. Vamos a ver otra forma, vamos a escribir PowerShell. Vamos a ejecutar esta aplicación como administrador, clic derecho. Vamos a decirle que sí. Muy bien y en esta ventana vamos a escribir get-tpm y le damos enter. Aquí también nos aparece que el TPM presente es false. Entonces dice que no lo tenemos habilitado. Ya finalmente para poderlo corroborar en nuestro sistema debemos ingresar a la BIOS. Nos vamos a Security Boot y ahí nos daremos cuenta si podemos habilitar o no el TPM para actualizar Windows 10 a Windows 11. Te voy a dejar este enlace aquí de este video para que aprendas a hacerle el mantenimiento correctivo a tu computadora para que no sigas siendo lenta y vuelva a ser veloz como era antes. Recuerda que te hablo Marcelo Garzón de tu canal Marcelo PC. Que tengas una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.